Buenas, 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 bienvenidos a un campamento que vamos a hacer con pesca, fogata y pesca en embarcación que estamos acá en las cabañas Costa Florentino por salir a pescar con Pachito y los indígenas Y vamos a hacer este vlog que tengo para ustedes este fin de semana Este fin de semana vamos a acampar en carpa obviamente con bolsas de dormir, con fuego, con todo y vamos a pescar y comer lo que pescamos si es que pescamos algo y si no, ella trajo para hacer una paella, la hermana de Belú Así que bueno, síganos, diviértanse, espero que les guste, estamos en el lugar que queda más o menos una media hora de Paraná Se pueden ir por agua o por tierra, vinimos por tierra y les voy a mostrar la cabaña adentro si la ven Ni bien llegamos tenemos un asador, un hermoso y agradable estar con vista al río y dentro de la cabaña del complejo este que se llama Costa Florentino tenemos muchas cosas como ventiladores, muebles, teles, dos dormitorios equipadísimos para venir con amigos o como el espiante Acá tenemos otro, aire acondicionado, cuatro cuchetas y baño súper súper completo Mata fuego por si se pasa algo Y da poli, hola poli Bueno vamos a arrancar la pesca, acá está mi asistente Jonito, vamos a tapar la lancha, me va a filmar Tomá Joni, apuntame ahí, filmame todo Gente, lo que vamos a hacer ahora va a ser destapar toda la lancha para proceder a tirarla al agua Cuando la tiremos al agua, la vamos a poner la batería, la vamos a arrancar y vamos a estar listos para salir ¿No es cierto? Si Vamos a ir hacia donde está esa arena Vamos a pecar ahí, hace calor gente Esta gota de sudor es porque terminé de armar la lancha, miren como quedó Cañas listas, soldillas listas Sacamos todo Espero que arranque lo único Vamos Joselo, la nave está lista, Rocco, correte Correte Rocco y me caigo Bueno gente, ahí pueden ver como quedó la lancha lista, impecable para salir Los reyes por los niños, Juliano y Noa, cascarudos Lombrices Y así estamos Me vieron trampilados porque se terminó de armar la lancha Acá está Joselo Vamos a proceder a bajarla ahora ¿Cómo la vamos a bajar? Con el malacate este, la ponemos en esos dos tacos Este es un guardalancha, gente Donde mi suegro toda la vida guardó cosas de pesca y demás Esas cucharas son de mi abuelo, si no me equivoco De mi abuelo Meco Si no me equivoco son las que me regaló mi abuelo Meco y están acá Qué loco, ni me acordaba que estaban acá Miren, estas cucharas tienen años Pero años en serio Bueno gente, vamos a continuar con la pesca Bueno, se arrancó, se arrancó, se arrancó Ya estamos con la lancha en el agua Falta ponerse los salvavidas Que en un ratito los ponemos antes de salir Y una vez que salimos No volvemos hasta la noche Y hay muchos tiburones grandes que están esperando ser pescados Muchos cocodrilos grandes que están esperando ser pescados Maldito Así estamos a Tereré Vamos a ver si podemos ir al banco de arena Ya que hay gente, ven Hay un campamento Parece que tenemos el primer pez del día A ver, eso Vamos, vamos, vamos Levante Muy bien Esto es un amarillito Aplausos Aplausos al pescador Mirá Poli Con devolución Te denme Pachito Al tocar estos animales Hay que tener cierto cuidado en sus bigotes Maldito Maldito Eso que tiene ahí el pescado son chuzas Y bigotes Con los bigotes no sé qué hace Pero con las chuzas pica Así que no tienen que tocarlo carejo Bueno, miren Lo vamos a sacar despacito Aquí tenemos tres cañas más tiradas Vamos a dejar un segundo en el agua Hasta que deje de filmar Lo saco y lo volvemos a alargar Lo alargamos a la olla No es mentira Lo alargamos de nuevo al agua Es muy chiquito Bueno, primer pescado ¿Qué se siente? ¿Te gustó? ¿Lo quieren ver o lo tiro? No, lo queremos ver ¿Listo? ¿Lo tiramos? ¿Lo filmaste? Ay, qué linda ¿Estás filmando? Sí, mirá ¿Apretaste el de filmar? Sí Gente, miren Ah, muy bien Con las chuzas pican Bueno, chau Una paletita Chau, te quiero Bueno, a ver acá que sacó Tiziano Seguimos con la pesca guiada Otro hermoso amarillito A ver, traelo Un amarillito Muy bien, Tiziano Tenéme la cámara Siempre se lo agarra así por las chuzas, gente Y sin lastimarle la boquita Vamos a tratar de sacar el anzuelo Lo más despacito posible Acá está, ¿ven? Sin sangre, sin nada Mirálo acá Mirálo Tocále el piquito acá Chau, decíle Son bigotitos Chau, decíle, tocalo No pinchame esos bigotes Chau, te quiero ¿Ven? ¿Así? No, no hay nada Última hora del día Estamos mojarreando Vinimos un poquito más cerca De acá de la costa Para poder anclarnos Y tirar ahí Que es donde está Supuestamente un pozo Que encontramos No hemos sacado nada más Que lo que ya filmamos Está bajando el sol Así que por eso quería filmarles Ahora lo último Oli, ¿cómo va la pesca? Ey, mirame ¿No la recoja? ¿Qué gancho, burlito? Mirá, mirá, mirá A ver No, toma, tenela Ahora yo le voy a sacar una mojarra Van a ver Lo bueno que estoy sacando mojarra ¿Qué vas a pescar, papá? Dale, Nico Mira qué lindo surubí No, surubí, amigo Dale, Nico ¡Eso se puede comer! Él tiró cácaras Gigante, gigante Que no se te corte, por favor No Se come Uy, no Se devuelve, chiquito Qué hermoso bicho Sí Dame, dame el mío, Bele Lo esperamos hasta la noche Pero dame, dame Lu, Pachi Persevera y triunfarás ¿Vieron que hay que tener paciencia? Dame Lu, dame Lu No, se va a tirar Dame Lu ¿Esperamos o no esperamos? Sí Sí, me quiero ir Pero Chau, papi Chau La quedamos Chau, loco Dale, reviva Chau Ahí se va Chau Navegando de noche No se ve mucho Pero bueno Es lo poco que lo pueden ver No se ve nada Estamos a escura, pa Llegamos a la costa Como pueden ver Pescamos el surubí que vieron hoy en las historias Más noticias abajo Nos vamos a ir a hacer el campamento Dejamos la lancha súper atada Recomendación Cuando dejan embarcaciones cerca en la costa Fíjense Muy bien de amarrarla de ambos lados Como amarramos acá Pero Sería genial si tuviéramos acá algo más para amarrar Así que bueno Amarramos de dos lados Ahí Firme Dos vueltas Y no hay viento Tampoco está previsto viento Así que calculamos que no va a pasar nada Nos vamos a ir a Hacer lo que es el campamento arriba Vamos a hacer una paella Y una pa Todos juntos Armar la carpa Bolsas de dormir Fogón y muchas cosas más Voy a subir por acá No veo nada No veo la goma Bueno ¿Dónde estamos? Bueno Miren Las cabañas de la mamá De Belu Es este lugar que se llama Costa Florentino Que les voy a dejar la página web En la descripción del video Para que puedan verlo Es muy lindo Está muy cerca de Paraná La verdad que se los recomiendo muchísimo Bueno Arrancamos el armado de la carpa Pusimos la camioneta a iluminar acá Acá están ayudando Bien Lina Muy bien Muy bien Bien Juliano Guarda la camioneta atrás Estamos Esa justicia hay que armarlas Todas rectas Y la dejan todas acomodadas La dejan estiradas ahí Ya tienen el hilo No Tomá Arma una Ya van a ver el proceso De cómo va a quedar La carpa acá montada Bueno Ahí va el armado de la carpa Poli Hola Gente estamos con el armado ya Por lo menos tiene forma de carpa A ver La ven o no la ven Va quedando Claro El piso va en el medio La vamos armar al revés Para que mire el río Quedó grande La puerta vamos a ponerla mirando el río Bolsa de dormir chicos Ya le sigo filmando con este modelo Bueno Se terminó de armar Se terminó de armar la carpa La fogata Como pueden ver Carpa ¿A dónde está Poli? Ay qué linda Metida ahí adentro Gente miren acá ¿A dónde estás? Mirá atrás ¿A dónde estás? Oh cielos Ah Pero este quedó menos estirado Pache Hay que estirarlo más Claro Ya sé Ya sé Ay ya se durmió la Poli Esto que ven acá Es una araña de pasto A ver Ven es Una araña Que hay que tener muchísimo cuidado Porque es súper Súper ponzoñosa ¿Qué ponzoñosa? Ponzoñosa Está tranquila No la vamos a molestar La vamos a dejar Está comiendo bichitos Muy posiblemente Hay un grillo acá Que si lo llegamos a tirar adelante Ella se lo va a querer comer Miren lo que es Es hermosa Agarró un grillo Miren Le tiró un grillo Lo agarró Mirá le clavó el veneno Mirá el veneno Cómo sale Con el color amarillo Qué bárbaro Se fue con el grillo Bueno Así estamos Modo supervivencia Paella Al borde del río En las Bahamas Lo más cerca De Punta del Este Ahí está Miren la paella Súper Súper buena ¿Qué tiene esto Pao? Cebolla Estamos inventando Con cebolla Morrón Ajo Y ya vamos a tener El arroz El ajifrán Muy bien Ahí va Y hay carne Hola Poli Hola papi Hola papi Hola mamá Hola Hola Titi Hola Hola Nina Hola Titi Hola Hola Titi Qué bien que va Bien va bien Va bien Dale Titi Revuelva 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 Gente ya estamos acá Eh aparte Es un cocinador Titi vos sos un cocinador El Pachi Acá tiene una carpa Te voy a mostrar Por la Voy a mostrar Por la Rondra un poco Miren Está bueno Miren 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 Está copadísimo Voy a entrar una parte Acá vamos nosotros Vamos a entrar una parte Chicos Que nunca van de vuelta Por el pueblo Un coca Un coca De los teletitos Acá Acá abajo Bueno Así va la paella Miren qué Miren cómo va la paella Eso es vino No Qué es el Nino Es Nino de la Lela Vamos a traer nueve platos Ay pero despacio No Tremenda Ya recontra Está el arroz ¿La he hecho ticiano? Mmm Está sabrosa Bueno Está lista la paella O a tuski Bueno gente Ya comimos Nos vamos a ir a dormir Ahora A lavar los dientes Volvemos a dormir Lo que queda El fuego Así que Espero que les haya gustado Todo lo que hicimos hoy Ahí vuelvo el umbral Mañana vamos a pescar Y nada Pórtense bien Les mando un beso muy grande Y les termino esta historia Con este flash gigante Miren Hola 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 Bueno Nos levantamos un poco tarde El campamento fue un éxito Gente Dormimos Y a las nueve de la mañana Nos pasamos a otra casa Porque hacía calor Ahora vamos a ir a la pileta Que les voy a mostrar Hola Los perritos Qué divinos Mirá Poli Hola Hola loco Hola Hola Miren el camino a la pileta Qué divino Allá por allá fue Los chicos Una selva tropical Poli Ay me quemo ¿Cómo estuvo el campamento? Bien Bueno Vamos a ir a la pileta De las cabañas Que Nos vamos a quemar Poli Pero bueno Papá se quema los pies Upa upa Ya sé que no te importa Tenemos a Lona acá arriba Acá tenemos la pileta Gente Gente que quería conocer El complejo Vamos rápido Bueno chicos Acá está la pileta Nos vamos a meter con Poli ¿Va a tirar ustedes? Pará no A que te filmo Vamos a dar vuelta la cámara Si les filmo o no Vamos Dale Uno Dos Salto Gente Está divino el domingo Vamos a hacer un poco de pile Más tarde les cuento Qué comemos Qué hacemos Y cómo terminamos el día Así que no se lo pierdan Chau Chau Decile Chau Ustedes pueden creer que parece que hay una serpiente Arriba en los árboles aquello Y me va a acompañar Joselo Que es el casero acá de Nancy Que trabaja en el complejo hace ya más de 10 años Vamos a ver si la podemos encontrar y ver Aparentemente tiene un metro y medio Y vamos a subir Están los tanques de agua Son víboras que no pican No tienen veneno Pero comen todo lo que son huevos Animales Pájaros Bichos Una culebra Vamos a ver si la podemos encontrar Y no nos corre Porque La culebra te corre Y la culebra son conocidas por correr Sí Ahí está un sendero gente Acá hay toda una vertiente natural Que va ahí abajo Ven Todo eso es agua que va Todo selvático Y la víbora anda por arriba de los árboles Comiendo huevos de los niveles Está buscando a ver si la encuentras Generalmente no muerden No hacen nada Salvo cuando las molestás Y es una víbora que no es No es venenosa Es una culebra Arbórica Verde Y lo único que hace es morder Pero bueno No está bueno que te muerda tampoco una culebra Mira la tranquilidad que hay acá por favor Sí Sería hermoso verla Qué guache de mierda ¿Dónde andará? No Se van para todos lados Pero Si nosotros tiramos arriba Lo hago Estaban acostados en el pecho Sí Pero tiene la casa acá Nos agarró un poco de hambre Así que Vamos a hacer unos sandwichitos Estoy yendo a buscar el pan lactal El fiambre Vamos a venir al salón Porque vamos a ver si calentamos otro pan que hay Que es un pan calentito Que se pone en el horno por 10 minutos Y bueno Queda mucho más bueno Miren esto Les quiero mostrar un poquito Cada cabaña acá ¿Ven? Esta es la cabaña 3 Cabaña 8 y 9 que les mostré hoy Cada cabaña tiene como un pedacito de parque Parquizado Y una escalerita que baja a su cabaña Nosotros estamos en la cabaña 5 Que es una cabaña de uso familiar Que nunca se alquila Y puedo ir Por acá que les mostré con Poli hoy Cuando veníamos en las historias O por acá ¿Sí? Que es otro atajo Y en su momento hubo serpientes En este bananero O banano No sé cómo se llama Pero nunca más las vimos Las vimos una sola vez ¿Ven? Podemos bajar por ahí O bajar por acá Esta es la vertiente que les mostré arriba Que es una vertiente natural Que viene desde allá arriba Ya estábamos viendo las serpientes hoy Esto es toda una vertiente Que sale a lo que es el río Bueno, ya tenemos dos cabañas más Y acá está La cabaña 5 Donde anoche hicimos el campamento Y toda la movida Y allá están los terrenos Que estamos loteando con garga Vamos a entrar Vamos a buscar Vamos a buscar fiambre Tuco Tenemos jamón Acá no sé qué hay Este es el paella Paella de anoche Y yo me voy a calentar un poco el paella Ahora que lo estoy pensando Me va a llevar un poquitito de paella Ni lo dudo Ustedes saben cuando éramos chicos con Roxy Solíamos venir acá no seguido Veníamos todos los fines de semana Prácticamente en enero Nos quedamos 10-15 días de corrido Disfrutando y haciendo plan novios Porque no teníamos niños obviamente Nos conocen, saben que estamos de novios desde muy chico De los 14-15 años Y bueno Prácticamente nos criamos en este lugar Si me preguntás a mí Tengo miles de recuerdos de haber andado por acá Y prácticamente vimos esto Construirlo entero nosotros Porque el papá de Belu Construyó durante toda nuestra etapa de novios Esto no era nada No había nada No había nada Miren lo que es esto Mucho laburo Ahí miren las palomas con los nidos Ven acá hay una palomita por ejemplo Que tiene un nidito Y ya hay otra ¿Cómo se te está? Hacete Espero que les haya gustado muchísimo el contenido La verdad que estoy dejando ahora para editarlo acá en la compu Miren lo que está el día en Paraná hoy chicos Bueno nada Les quería contar eso No pude seguirle filmando Me quedé sin batería Y bueno nada Ahora lo voy a dejar acá Para que lo pueda editar el editor Y sigamos viendo contenido No se olviden de suscribirse Que es muy importante Para que yo pueda seguir subiendo Tenga ganas y demás Y les mando un beso grande Dejen un comentario Y nos vemos en el próximo vlog Chau Chau